Yo soy Asira Handal y estas son las Noti Jazz. Resulta que Emilio Lozoya abandonó el hospital en el que se encontraba, según su abogado, Miguel Ontiveros. Alrededor de las 2 de la mañana, en completa tranquilidad y de manera bastante discreta y sin que se registrara algún operativo de las autoridades, Emilio Lozoya abandonó completamente ya el hospital al sur de la Ciudad de México. Eso sí, con su brazalete bien puesto y escoltado por los agentes de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, cabe mencionar que llamó mucho la atención que firmó a través de correo electrónico el libro de procesados para no perder la libertad condicional. Esto debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19. El exdirector de Pemex, imputado por los delitos de corrupción en los casos Odebrecht y agronitrogenados, debía presentarse a firmar su libertad condicional, según lo indicaron los jueces, los días 1º y 15 de cada mes. Pero Lozoya Austin envió su firma por correo. No se nos vaya a enfermar de nuevo y entonces sí, nos quedamos sin más declaraciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está recibiendo Emilio Lozoya demasiadas consideraciones? Cuéntenme su opinión aquí abajo en los comentarios que los leo. No olviden darle like al video y compartirlo para llegar a más personas. Ustedes y yo queremos informar la verdad de lo que ocurre en México y en el mundo y esto solamente es posible con su ayuda.